hola muy buenas espero que esté súper súper bien yo me presento mi nombre es sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo qué mensaje tiene para ti alguien que ya no está en este mundo terrenal siempre que hago estos interactivos sobre todo desde en especial está tirada siempre lo hago con todo mi respeto con todo mi cariño y sobre todo con todo mi respeto así que quédate con el mensaje que es para ti muy específico y lo que no déjalo ir para otra persona recuerda que no deja de ser un tarot interactivo y habrá cosas que te resuenen y otras pues le van a resonar a otra persona y sobre todo quédate que lo hago con todo mi cariño y con todo mi respeto y sobre todo muchísimas gracias por verme por suscribirte por regalarme ese like también si quieres una sesión privada conmigo escríbeme a cucatarote.com también puedes visitar mi web cofi que está por aquí por aquí por aquí abajo y ahí puedes ver mis servicios que ofrezco en estos momentos más adelante me quiero ampliar más y sobre todo si quieres seguirme por mis redes sociales búscame por tiktok facebook instagram y un eta punto tarot ahora sí canaliza qué mensaje debes de recibir en estos momentos piensa en esa persona que ya no está en este mundo terrenal que te gustaría recibir mensajes específicos aquí y ahora me he convertido en uno de tus guías estamos unidos por fuertes lazos yo les estoy canalizando que en estos momentos estéis separados ya que no está en este mundo terrenal pero en otra dimensión sí que está siempre te ve 24 horas lo que hace es cuidar de ti se ha convertido en uno de tus guías que cuida te custodia en estos momentos siento de qué nota su mejilla cuando por ejemplo tú te vas a dormir sientes como que alguien te da un beso o como que alguien te acaricia no la mano sobre todo en esos momentos que a lo mejor estás en el sofá con la mente blanco y tú sabes que alguien te acaricia pues es esa persona con la que estás preguntado en estos momentos estáis muy unidos por fuertes lazos puede ser que en alguna época específica pues nuestro día a día en este mundo terrenal pues a lo mejor perdiste es un poco el contacto o nos llamabais como como siempre decíais no pero sí que es verdad que estoy canalizando que te quedes esos momentos buenos que habéis pasado también de lo malo y que sabes que es una lección súper bonita no te quedes con lo malo sí que me está diciendo que a veces te ve llorando por las noches sobre todo lo que me dice que rías que has perdido esa sonrisa que estás últimamente seria serio que a veces te preguntás si todo tiene sentido o que merece la pena todo sí me dicen que sigas con tu vida que vuelvas a reconectar contigo misma contigo mismo que eres un semilla estelar que has venido aquí a brillar que también en nuestro día a día todos nuestros problemas de este mundo terrenal que a veces nos perdemos el por qué hemos venido aquí no hay que tu misión en estos momentos yo estoy canalizando de la persona por la que estás preguntando que vuelvas a darle sentido a tu vida por muy difícil que sea que tengas muchos obstáculos en estos momentos pero siempre hay solución y no te quedes con el no siempre con un sí que te muevas que lo que tengas que hacer hazlo aunque tengas que dar la campanada del año pues hazlo que seas feliz porque últimamente te ve triste y no te quiere ver triste porque piensa que este viaje aquí no en este mundo terrenal no el tiempo también la densidad está pasando muy rápido nos pasa también siempre que el tiempo se os pasa volando el día todo es porque se está acelerando todo y lo que me está diciendo que disfrutes de este viaje que esto es un viaje que esto continúa en otras dimensiones en otros planetas con otros cuerpos con otros trajes o incluso aquí si tú deseas volver lo ves y que os estaba hablando la muerte no existe no esto es un viaje todos estamos unidos pero que vuelvas a brillar a sonreír que no te quiere ver triste claro que durante el día habrá momentos bonitos y a lo mejor algo más triste pero que me está diciendo que también que encuentres un equilibrio un balance en tu vida que dentro de lo malo que siempre hay solución que no lo veas tan oscuro todo y que te tomes las cosas de la mejor manera posible porque también me está diciendo que últimamente puede ser que tengas dolor cervicales de espalda, de oído es porque tus guías, tu equipo de luz el universo, dios, llámalo como tú quieras te están dando como avisos de que no estás pasando entre otras cosas tu mejor época y que tu cuerpo te está hablando está enfermando y de ti depende curarte obviamente hay que ir al médico ellos siempre nos ayudan obviamente pero piensa también que el 90% de las enfermedades vienen mentalmente y que de ti depende también mejorar o no y tu equipo de luz te está dando como avisos y que es momento de que le hagas caso a tu mente a tu cuerpo porque te espera un gran despertar eres una persona con un gran carácter y que últimamente has estado como flojo floja y es momento de ser práctico en la vida y que vuelvas a sonreír a brillar a empoderarte y sobre todo me dice que seas muy muy práctico en esta vida que sanarás que saldrás adelante que te vienen cosas bonitas cosas nuevas pues claro que sí ahí vemos a este ángel pero tienes que levantarte sobre todo también me dicen que cuidado con quien te juntes que últimamente puede ser también que estás aburrido siempre de escuchar siempre las mismas conversaciones cotilleos siempre conjuntante con malas lenguas que siempre que su deporte preferido no es cotillear a hablar más de otras personas y eso también hace que tu energía tu cuerpo se resenta que incluso cojas dolor de cabeza pues eso también son avisos de que te pongas distancia a estas personas que busques tu tribu con las personas que puedas estar bien ser tú y sobre todo también me dice que no te calles por agradar o no digo esto por no me dicen que tienes que ser tú una persona auténtica decidida echada para adelante es lo que me está diciendo lo ves no pare tienes que tener confianza seguridad en estos momentos claro que te dice que llores que te quites ese dolor que en estos momentos estás pasando pues claro que sí que tampoco te quedes esa angustia o esos nervios pero que llores pero que también te rías que te quedes con los momentos bonitos que está súper orgullosa orgullosa de ti la persona que estás preguntando que gracias por regalarle los mejores momentos de tu vida que él también te recuerda con cariño con aprecio y que te va a custodiar aquí y ahora y sobre todo que estés atento atenta a los mensajes que él te envía pues últimamente estás viendo delfines girasoles corazones flores blancas incluso mariposas siempre que veas siempre que veas una mariposa de color blanca o de un color específico que tú ya sabes cuál es el color es porque esa persona está a tu lado siempre te va a enviar mensajes incluso una paloma blanca no no es lo típico que vemos en las ciudades blancas y grises no una paloma blanca bonita es porque también esa persona está a tu lado y que te quedes siempre con el primer pensamiento que te venga en la cabeza es porque te está enviando un mensaje específico lo ves me está diciendo que seas más positivo que no lo veas todo tan oscuro y sobre todo también me dicen que aunque ahora en estos momentos no puedas hacer ese cambio que tanto deseas o anhelas que todo te va a llegar pero que no te quedes en ese lugar con esa persona específica y sabes la persona que tú ya sabes la persona de la que estoy hablando que cuidado que te hagas un gran replanteamiento en tu vida que algo increíble te viene pero para que te venga situaciones personas o esa persona específica tienes que hacer cambios en tu vida si no nada cambia lo ves también dedica tiempo a la autoestima me dice que pases más cerca estar en contacto con la naturaleza porque es la mejor medicina que hay encontraras mucha calma mucha sobre todo tu salud va a mejorar bastante pero tienes que estar más en contacto con la naturaleza caminar meditar que te va a venir bien y sobre todo me dice que si esa persona te está dañando te está bajando la autoestima por comentarios que te está denigrando me dicen que te enfrentes a esa persona alguien del trabajo familiar pareja amistad o alguien por la calle que te quiera agredir pero en palabras que te encares que nadie te tiene que bajar la autoestima o faltar a respeto que también has venido en este mundo terrenal sobre todo a evolucionar como persona a trabajar más en la autoestima no agradar más a los demás que te tienes que agradar más a ti que tienes que ser tú auténtico y que te dé igual los cotilleos o lo que hablen los demás que de mientras tú sepas quién eres no le tienes que demostrar nada a nadie o las personas que deben realmente estar en tu vida saben cómo eres punto y pelota no tienes que demostrar nada más a nadie en lo que me está diciendo y sobre todo que sonrías que no pierdas esa sonrisa tan bonita que tienes y que hagas lo que hagas lo vas a hacer genial lo ves cambios positivos importantes vienen a tu vida este es el mensaje que quiero que te quedes de esa persona que has preguntado en estos momentos muchísimas gracias por verme por suscribirte por regalarme ese like por ver este bonito vídeo de verdad muchísimas gracias 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 y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias.